Suma y sigue señores, aquí no se para ni en verano. La pico machín y los zorros activos. Activo. A ver señores cómo lo vamos a hacer el día que pico machín se quiere ir de vacaciones. A ver señores cómo lo vamos a hacer el día que pico machín se quiere ir de vacaciones y os falle un domingo, porque si os falla un domingo mis torretes acaban deslucados. Se os saltan los plomos, se os tierra sesión y empezáis la semana flojos porque os falta vuestra ración de valor. Vuestra ración de valor y de sabiduría infinita, intergaláctica. Espe, guapa, que no me canso de decírtelo. Porque aquí señores se reparte valor y sabiduría a partes iguales, pero hoy ni pa' ti ni pa' mí estoy harto de escuchar quejas del libro de Espe. Es que me están pidiendo que lo queme. Señores, vamos a calmarnos. Que los libros no se queman señores, que los libros es una forma de transmitir durante el transcurso de la historia. Es una manera de transmitir conocimientos. En este caso, reflexiones de una niña de 12 años. Te me calmas. Vale chicos, no se va a quemar, pero ni pa' ti ni pa' mí, para los quejicas. Que es que se siguen quejando, macho, no se calman. Voy a leer solo las micro reflexiones, para que esto sea más rápido. Para que duela menos. Pero dejad ya de quejaros. Calmaos. Producción. Producción. Joder, le hablo mal. Ahora es que le hablo mal a esta producción. Porque me estáis enfadando ya con las quejas, que no os quejéis. Producción. Ponme al DJ. Tus miedos no son más que barreras mentales que has ido creando. Cuando estés delante de un león de 250 kilos, el miedo es mental. Puedes con él, le vas a destrozar. Seguro. Epe. A tomar por culo. Chicos, el libro no se quema. No se quema, de momento. Espe, vas por el buen camino. Por el camino de la antorcha. Bueno chicos, comenzamos con el recopilatorio semanal. ¿Qué ha pasado en la comunidad cines que alberga horrores y que os trae Padre Zorro? ¿Qué ha pasado? Vosotros sabéis que es tradición traer al recopilatorio las perlas audiovisuales que nos proporciona el señor Dinamita. Y tú estarás pensando, pero esto algún día terminará pico. No siempre vas a poder traer cosas al recopilatorio. Shhh, te calmas, te calmas, que hay más. La cosa es que esta semana mis vigías me han pasado unos archivos confidenciales del posible origen del meme del fregadero. A ver, para los que sois nuevos en este canal, es tradición, es un motivo de culto el meme de que el Dinamita sale del fregadero. Bien, pues tenemos en exclusiva un archivo confidencial que explica todo. Producción, dadles el regalito a los zorretes, que son buenos chicos. Este eres tú, fregando los platos tranquilamente. O sea, si los padres se despistan un rato y se mete el niño en el armario de debajo del fregadero a entrenar, a entrenar para en un futuro hacer anuncios de Instagram. Espera, espera. No quiero venderte nada. Bien chicos, pasemos al segundo entrante. Vosotros sabéis que llevamos 27 años con el tema este de colonita, ¿no? A ver, llevamos meses, pero da la sensación de que llevamos ya todo a la vida, ¿no? Se está haciendo esto como muy largo. Y hemos pasado de no tocar una mascarilla a que formen parte indispensable de nuestras vidas. La puta mascarilla para todos lados, que da un calor que te cagas. Pero úsala, úsala, ¿eh? Pero aunque llevemos meses con la mascarilla de marras a todos lados, que hasta para enfotrar casi te la tienes que poner, estás ahí encima de la bella dama con mascarilla casi. La cosa es que a Lorena OnFight, a pesar de llevar meses, no le queda claro. Hola guapas, ya estoy en la estación de la tocha, que ahora sale mi ave dirección Barcelona. Ya me vuelvo a casa, me quedaría, ¿eh? Sin problema. Pero bueno, tengo ganitas de playa. Y nada, luego os quiero enseñar una cosa porque... Y nada, luego os quiero enseñar una cosa... Yo entiendo que los primeros días, pues bueno, te pille un poco como de novato, puedas confundirte, pero Lorena, hija mía, llevamos meses con las mascarillas y te la pones al revés. No sé cuántos mil seguidores en Instagram y sale ella con todo su potorro inflamado con la mascarilla al revés. Lorena, ¿te calmas o qué? Y ojo que a mí Lorena me cae espectacularmente bien y me está doliendo en el alma hacer esto. Pero es que Lorena, que te la has puesto al revés. Lorena es de las pocas Fit Star, que le dejaría poner aquí su cabecita, aquí, para que llore. Así que chicos, por culpa de vuestra compañera Lorena, que no ha estudiado para el examen, os vais a comer un tutorial de cómo ponerse bien una mascarilla. Y ojo que ya la traía al revés, ya la traía al revés. Es aquí. Hoy tutorial y mañana examen. Y le dais las gracias a vuestra compañera Lorena Unfaiz. Lorena, gracias. Vale chicos, esto es una mascarilla, ¿vale Lorena? Y esto tiene un modo de uso correcto, ¿vale? Por ejemplo, si la llevas así, como el puto culo. Pero bueno, al menos eso lo has hecho bien. La cosa es que te la puedes poner así o te la puedes poner así. Pero tiene un palito aquí que es maleable y le puedes dar forma y así queda sujeto, ¿vale? Mira, le doy aquí, hago así un poco, lo doblo. No sé si lo estáis viendo, lo doblo, ¿vale? Vale. Y ya estaría, Lorena. Ya está, ya está. Es que de hecho, Lorena, se te cae, se te baja la mascarilla porque la tienes al revés. El palito aquí arriba le das un poquito de forma y sujeta muchísimo mejor, ¿vale? Y nada, luego os quiero enseñar una cosa porque... Si es que se te cae, la llevas puesta para que no te digan nada. Si se ve a leguas, Lorena, esa actitud no me gusta nada, ¿eh? Hay que protegerse correctamente y dar ejemplo a tus seguidores. Chicos, palito, nariz. Habéis recibido una poesía, un tutorial de cómo ponerse una mascarilla porque Lorena no le quedaba claro y luego dicen que no aporto nada a la comunidad. Yo no lo entiendo. Os está pegando el valor aquí, en el pecho. Os vais a quedar sin respiración. Bueno, chicos, pasemos a las movidas gordas. La calistenia está en llamas. La calistenia son gente de bien, pero tienen una guerra civil interna. Está todo eso desolado. Los calisténicos normalmente son gente de bien, están tranquilos, las antorchas apagadas. Todo a un calisténico le das un parque de barras y está feliz, está tranquilo. Y todo ha sido originado, la chispa de la llama ha sido una historia de Instagram del señor Geray Street Workout que se autoproclama el mesías de la calistenia, ¿vale? Poco pretencio suel. El mesías. A tomar por culo. Geray subió una historia donde dice sobre las piernas y la tensión. Por pura física, es obvio que tener unas piernas más musculadas aumenta la dificultad de una plancha o un front. Pero creo que este efecto es leve, mucho más leve de lo que pueda parecer. Y que las personas que dicen que no entrenan piernas por este motivo están cometiendo un gran error. Eso dice el mesías. De verdad, ¿merece la pena tener un cuerpo tan descompensado y un aspecto estético horrible para tener un 1% más de fuerza en planchas front? Es que el problema de esta historia es las formas. Quiero decir, el mensaje es bueno, pero las formas han sido un poco incorrectas, ¿no? Porque eso de aspecto estético horrible, pues bueno, estaba claro que el fuego iba a aparecer. De verdad, ¿merece la pena que nuestro deporte tenga esa mala fama solo por eso? Hace referencia a la mala fama de que los calisténicos pues carecen un poco de piernas, ¿no? Mucho torso, mucho dorsal, unos buenos pectorales, abdominales normalmente, pero las piernas se quedan un poquito rezagadas, ¿vale? Hay muchos ejemplos de personas que tienen muy buenas piernas y un nivel muy alto en tensión. No me refiero a mí mismo, aunque en planchas no voy mal. Además, creo que hay personas que ponen esa excusa simplemente porque son vagos y no quieren esforzarse entrenando pierna. Mi recomendación es que se dejen de historias y que no sigan difundiendo mitos. Y vuelvo a repetir, el mensaje creo que va con buena intención, pero aquí incurre en otro delito que ha dicho vagos. Y estaba claro que esto le iba a ofender a alguien. Si no, ¿para qué está Twitter? ¿Para qué está Twitter? Pues cuando te quedas a ofender, te metes a Twitter. Pues por esta historia, solo por esta historia le hicieron 27 respuestas con una antorcha en la mano. Y esto, chicos, solo pasa en la comunidad fitness. Tú subes una historia, te vas tranquilamente a tomar un mosto y cuando vuelves te han hecho 27 respuestas y quieren tu cabeza. Es que es maravilloso esto, a mí me encanta. Yo me encanta. La cosa es que no os voy a enseñar todas las respuestas de calisténicos enfurecidos que pedían su cabeza, porque si no este vídeo iba a durar 27 horas, pero os voy a enseñar dos. Dos de dos personas bastante influyentes dentro del mundillo de la calistenia. Una que os voy a enseñar es la respuesta de Sergio Street Workout, que es que en la calistenia pasa como en el fitness. Tú en el fitness te llamas Aurelio García Martínez. Pues no, pues no eres Aurelio García, ¿cómo he dicho? Aurelio Martínez, ¿cómo he dicho? Da igual, no me acuerdo cómo he dicho. Aurelio García Martínez Fit. Pues en la calistenia pasa exactamente lo mismo, pero con la coletilla de Street Workout. Aurelio Martínez García, Street Workout. Hola, ¿qué tal? La cosa es que Sergio debe ser o el mejor o de los mejores atletas de calistenia a nivel nacional y dio una respuesta bastante dura. Le pegó a Aurelio en el pecho, sí. Para todos los que mencionáis lo ocurrido, por cierto, influencers de calistenia, es muy fácil. Unos buscan superarse cada día. En cuanto a estáticos, dinámicos, superar su nivel, no mejorar su condición física. Otros se dedican a mejorar su condición física y su número de repeticiones, como Javi, qué raro, Javi Street Workout. Qué raro, Javi, qué original, eh. Tu nombre, el que te pusieron tus padres y luego Street Workout. Hostia, Javi, dos horas pensando el nombre. Por cierto, no sé quién es este Javi. Javi, si me estás viendo, guapo. Qué nombre más bonito, Javi Street Workout. Donde todo el cuerpo es importante, pero... Es que me pega, dame un segundo. Ay, es que ¿por qué os ponéis Street Workout, coño? Donde todo el cuerpo es importante, pero... Sergio, no te entiendo. Donde todo el cuerpo es importante, pero a mí uno crea mala fama ni otro. Ah, pero ni uno crea mala fama ni otro. Gracias, Sergio, por complicarme la vida. La única mala fama que hay en este deporte son los que dicen que hacen, pero no muestran nada. Solo van de máquinas y enterados de este mundo cuando aún no se ganaron ese derecho, por mucho que lleven en este deporte. Y esto le pegó a Geray así, en todo el pecho. Estaba Geray tranquilamente en las Islas Canarias y le pegó ahí la calima. Yo cuando vi esto me sorprendió porque yo pensaba que dentro de la calistenia no había malos rollos, pero aquí hay un mal rollo que te cagas. Esto es un golpe de remo muy duro. Mirad por la ventana. Golpe de remo. Geray con la intención de incentivar el entrenamiento de piernas en el mundo de la calistenia. ¿Y qué hace la calistenia? Toma, Geray. Golpe de remo. La cosa es que después recibió la respuesta de un tal Joel, que sí, sorpresa, no es Joel Street Workout, es... no me acuerdo, pero es Joel y no es Street Workout. Lo siento, Joel, no me acuerdo tu nombre. Bueno, chicos, antes de nada quiero avisar de que voy a dar mi opinión sobre un tema que se está debatiando ahora en Instagram y no quiero que nadie se sienta atacado ni ofendido, ¿vale? Simplemente voy a dar mi opinión. Antes de nada quiero dejar claro que yo no me siento orgulloso de tener las piernas como dos palos de mierda, pero es el coste que tiene el hecho de intentar llegar a ciertos niveles en plancha, en front y en tensión. No por el hecho de que te pesen solo las piernas, sino por el hecho de la cantidad de recursos que tenemos que destinar cada semana en nuestros entrenamientos para alcanzar esos niveles. Él se refiere a que ya no es el peso que puedas ganar en las piernas si generas un poco de hipertrofia por entrenarlas, ¿no? Él se refiere a que, bueno, él tiene cierta capacidad de recuperación en general y que prefiere dedicar el 100% de su capacidad de recuperación a su propósito. Y habrá gente que diga, pero la recuperación de las piernas va aparte de la recuperación del torso, por lo cual no se interfiere... Sí, si estaríamos hablando de recuperación muscular en sí, pero hay más. Hay que tener en cuenta que cada entrenamiento genera estrés al organismo de manera general. Aparte de la recuperación muscular, genera estrés al organismo y eso forma parte de la recuperación. Entonces el bueno de Joel yo creo que va por ahí. Él quiere hilar tan fino que entonces para su desgracia, porque lo señala, pues no entrena piernas y señala que no le hace gracia tener, pues, dos palillos ahí colgando. Pero claro, Joel es un caso excepcional porque digamos que es una persona muy avanzada y especializada en tensión. Hay que matizar eso. La cosa es que hay que contextualizar el mensaje de Geray y el mensaje de Geray no iba dirigido para todo el mundo. A menos así es como lo entendí yo. No iba por esas personas que están hilando fino, que son atletas avanzados y que tienen que sacrificar o sacrificarse. Yo es como lo entendí. El mensaje de Geray yo lo entendí para esa inmensa mayoría de personas que deciden practicar la calistenia para obtener unos beneficios por su práctica, que son personas normales, no son avanzados, no son competidores quizás, simplemente practican calistenia en un parque, va un chavalillo a hacer sus cosas y ¿qué es lo que pasa? Que perrea con el entrenamiento de piernas y se autojustifica mintiéndose. De hecho, Geray subió un vídeo donde la aclara bastante bien. Tiene que venir aquí el calvo a calmar las aguas. Geray, tú eres el mesías, pero yo soy el pacificador. Bueno chicos, llegamos al punto ágil del vídeo, al núcleo del incendio, a la perlita más brillante de esta corona. Nuestro empotrador, nuestro percutor, la cadera loca, la cadera frenética. El señor Juan Faro, el señor que cuida de todas nuestras novias. Tú vas a la habitación de tu novia, abres el armario y te sale Juan. ¡Voy a tope! Bueno, pues, la ha liado. Este señor con un móvil y con conexión a internet es más peligroso que un mono con una cara snico. Este hombre, una semana tranquila, a mí me puede dar de comer, porque siempre la lía. Juan, te queremos, te queremos mucho. La cosa es que el bueno de Juan no estaba empotrando y estaba entrenando en su casa a eso de las 10 y pico de la noche y le vino la motivación. 10 y 44 de la noche y aquí seguimos que me falta entrenar hombro y sin ganas. 10 y 44 de la noche y aquí seguimos. Juan, ¿por qué me mencionas la hora? Es algo épico entrenar a las 10, bueno, a las 11 menos cuarto de la noche. Juan, ¿a dónde quieres llegar? Pero si no me madrugas, Juan, si te levantas a la una de la tarde, ¿qué tiene de épico entrenar a las 11 menos cuarto? Juan, ¿qué pasa? Vale, no sé si madrugará o no, pero es que aún madrugando no tiene nada de épico entrenar a las 11 menos cuarto de la noche. Juan, tío, cálmate. Amigo, Juan, ¿no será la hora anabólica que potencia por tres tus esfuerzos con las mancuernas? ¿Ese es tu secreto, Juan? Solo ese. Juan, cuéntamelo todo. ¡Juan! Iba a decir, me iba a hacer daño, iba a decir que me pegue aquí. Cuéntamelo y que me pegue aquí. Si queréis algo en la vida, ya sea lo que sea, en este caso estar físicamente de una determinada manera, no valen las excusas. No vale decir, no, es que no tengo ganas, no, es que no tengo tiempo, no, es que mañana o la mítica, no, es que como tú te pinchas. Pues no, yo puedo asegurar a día de hoy 100% que este físico es sin pincharse. Yo puedo asegurar a día de hoy que 100% este físico es sin pincharse. Juan, me lleva días llorando el niño Jesús. Niño Jesús, cálmate. Esta frase, si la analizas, es jugona y sabrosona a partes iguales. Es una obviedad que Juan ha utilizado química durante mucho tiempo de su vida, pero me gusta esta frase porque de manera implícita lo está confesando. Gracias, Juan. Segundo, la frase es juguetona porque juega con la verdad, como ella jugó contigo, y aquí, eh, que jugó contigo como si fueras un balón de playa, pues esta frase igual. Juega con la verdad de tal manera que me da mucho juego. La frase de en el amor y en la guerra todo vale hay que añadirle. Gracias a Juan, en el amor, en la guerra y en los chuzos todo vale. ¿Por qué has jugado aquí, Juan? Con la verdad de una manera es que es magistral, eh. Porque si tú dices que a día de hoy 100% puedo asegurar que este físico es sin pincharse, es que de manera implícita muchos mocillos van a interpretar que en ese momento vas 100% como los yogures, natural. Y Juan, esto es muy jugón, eh. Porque tú puedes decir esto y recurrir a los orales, por lo cual no estás mintiendo, pero tampoco estás diciendo la verdad. Porque básicamente en oral tienes la misma sustancia que en intramuscular, pero con menos beneficios y más perjuicios. Pero la misma sustancia, en muchos casos, entonces es jugar con la verdad un poco... No es cristiano esto. Entonces vuelvo a repetir, no es una mentira decir eso, pero tampoco es la verdad si estás utilizando orales. Y es que muchos mocillos estas cosas no se enteran, de verdad. Juan, piensa en los niños, hombre. Sin olvidar que aunque fuera cierto y en ese mismo momento vayas 100% natural como los yogures, señor Juan... Hombre, regocijarte en ello es como yo llevar 27 días, que son más, pero llevar 27 días sin empotrar una bella damisela y decir que soy virgen. Juan, si durante muchísimos años has utilizado, aunque en este momento fueras 100% natural, no te regocijes tampoco en ello. No sé, Juan, vamos a calmarnos. Bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Padre Zorro, un domingo más cumpliendo. Chicos, espero que os haya gustado mucho, que hayáis echado aquí el buen rato, pero Padre Zorro se despide. Zorretes, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Y si queréis pertenecer al Calbotín, el equipo de los malvados, pinchad aquí. Bueno, chicos, como siempre os digo, un saludo, un abrazo y hasta luego.